¡Hola! ¡Ya tu miranda con la mía están saciándose, tus pies rosando con mi piel y sonfocándose Y en la noche me imagino de borrándote, atrapándote, provocándote Ya tu mirada con la mía danza haciéndose Y fui rezando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándose Atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, vámonos fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale moreno que no fuma fuegote Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale voz de la sexta, la automática Yo soy tu gato, mami, tú eres mi lunática Gato, baila morena, baila morena Baila morena, baila morena, baila morena Baila más de un solo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!